Nos vamos a preparar para el acto escolar. La popular que elegían siempre para cantar y cantaba como gallo. A ver, ¿quién va a cantar? Ay, yo quisiera... No creo que le elijan a Lucía de nuevo. Canta siempre. Lucía. Sí, sí, lo eligieron de nuevo. ¿Y vos, Natalia? ¿Qué? Este te vas a poner. Para representar a la Pachamama. Pero siempre igual. Qué honor cantar y representar a mi curso. Representar no representa ni una mosca. Espero que no me tengan envidia. Sí, aprobó a cantar esta canción. Muchas gracias. Libertad sin galopes, banderas rotas, cinco siglos igual. Bien, ¿y esta? ¿Por qué la elijan? Los yugues y las ruedas cantan al compás del himno de la fe. Y esta otra por último. Yusemi, un poco loco, un paquetitito loco, un paquetitito loco, un paquetitito loco, un paquetitito loco. ¡Ay, por favor! ¡Me encanta!